Nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos y con más encanto de toda la costa del sol, Villa Padierna, pero estamos en el Biscla de la playa, aquí en primera línea, donde nos encontramos con un grupo de grandes profesionales que llevan muchísimos años y que hoy queríamos también dar a conocer la nueva carta, todos los proyectos para esta temporada que ya, bueno, ya ha arrancado después de la Semana Santa y de los eventos y, bueno, pues toda la parte de ocio, que es lo que siempre demanda el turista. El turista al que viene quiere estar a gusto, quiere estar bien, disfrutar de la gastronomía, que es nuestra cultura también. Vamos a hablar esta mañana con el señor Jaime, que es el arma de la sala de este Biscla que siempre nos atiende divinamente, tanto cuando asistimos a galas benéficas como cuando hemos venido a disfrutar de la gastronomía. Así que le saludamos, señor Jaime, muy buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido a todos también. Usted lleva aquí muchísimos años porque yo, desde que estoy aquí en Marbella, yo siempre le recuerdo con una sonrisa, con un bienhacer, siempre atendiéndonos, con un montón de detalles que yo digo es increíble, los grandes profesionales, cómo se admiran. Bueno, muchas gracias. No estamos aquí para hablar de mí, estamos para hablar de esta gran casa, que es Villapadierna, y si es verdad, yo ya llevo 40 años en la costa y gracias a Dios en esta gran casa, que es el grupo Villapadierna, hace cinco años. Siempre tiene que haber un capitán para que dirija el barco. Y bueno, pues es muy importante también transmitir a que todo el conjunto de empleados, de personas que trabajan, pues sigan adelante y sigan pues sirviendo y haciendo una labor que luego repiten, los clientes se fijan mucho en eso y repiten, ¿no? Usted ha tenido aquí de todas las nacionalidades, ¿no? ¿Cuántas nacionalidades pasan por aquí? Bueno, realmente de todo el mundo, de todo el mundo, de los cinco continentes, y desafortunadamente todos se van contentos y todos tenemos la suerte de que lo pasen bien y que nosotros lo podamos atender con las ganas de atenderlos, claro. Bueno, la verdad es que hoy hemos venido también con una misión y es de conocer, pues, también las novedades, los nuevos platos que se incorporan, todo lo que sea novedoso ya para la temporada, como siempre hacéis cosas nuevas, pues, queríamos también informar a todos nuestros telespectadores y también a través de nuestras redes sociales para, que bueno, pues, dar ideas, ¿no? Que luego me llaman a mí los amigos vasco y me dicen, Elena, ¿qué nos recomienda? ¿Dónde vamos? ¿Dónde hay música? ¿Dónde hay tal cosa? Pues hoy, pues, de primera mano, porque usted nos va a informar de todo ello, así que este año que se incorpora en esta temporada a los platos de la casa. Bueno, dentro del grupo Villapadierna, como bien sabéis, los que ya conocéis esta casa y que habéis venido muchas veces, tenemos varios enclaves donde podemos degustar diferentes tipos de comida y de cocina. Entonces, dentro del hotel tenemos el restaurante La Veranda y el restaurante La Logia, que son totalmente diferentes. Uno es de alta cocina, La Logia es italiano, y después tenemos el Santoku, que es el restaurante japonés. Y ahora donde nos encontramos es el restaurante, el Club de Mar, el Caviar Bogavante House, que es una maravilla. Como veis, aquí es un enclave maravilloso, al lado del mar, y tenemos una cocina totalmente mediterránea. Este año lo que intentamos es darle un aire festivo al verano y hemos incorporado un grupo de música cubana que va a estar amenizando durante todo el verano nuestras mañanas en el Club de Mar. Y luego por la noche serán las noches más románticas, las noches más tranquilas, con nuestros cócteles y un grupo de música de los años 70, 80 y 90. Eso es lo que vamos a hacer este verano. Se ha visto muy de moda también las comidas temáticas. La verdad es que está muy de auge hacer cosas con unas notas musicales o donde poder también disfrutar de todo el entorno. La gente que va a la playa, luego pues a venir a tomar una copa. En fin, un poquito todo. Y eso está muy bien situado, porque además tenéis también unos aparcamientos divinos y es muy fácil llegar. Este es realmente para coger el coche y estar aquí. Es una ubicación muy buena. Exactamente. La facilidad que tenemos aquí, primero que tenemos servicios de parking, donde el cliente puede dejar su coche y aparcar tranquilamente su coche y está vigilado. Y luego después la gran gastronomía que tenemos, que después podréis hablar con nuestro chef ejecutivo, Cristóbal Gómez, que es el alma de la cocina de esta casa, junto a Manolo, que es su segundo. Y la verdad es que son dos profesionales, grandes profesionales, con una trayectoria inmensa. Yo me imagino que habrá platos de siempre, estos platos estrella, que definen también a un lugar, porque la cocina mediterránea es muy amplia, con muchos sabores. Hay esos platos tradicionales que siempre tenéis que tener. Bueno, ahora estamos con la quincena del atún, que es fundamental, el atún de Almadraba, en esta época que estamos en plena temporada y nosotros nos hemos querido hacer también auge de eso. Y tanto en los restaurantes de la veranda, tanto en el Santoku japonés, como aquí en el Club de Mar, se pueden degustar durante 15 días grandes platos de atún, que lo traemos expresamente para esta quincena. La verdad es que es verdad, ahora es la época del ronqueo y que se hace lo del atún, que viene aquí en nuestras costas más de Cádiz, que viene aquí en Andalucía, de las costas de Cádiz, y que es un manjar. ¿Cuántas formas se puede preparar el atún? Yo creo que muchísimas. Bueno, hasta de no preparar, porque se puede comer casi crudo, hasta en salsas, en cebollado, como es muy típico de Cádiz, el atún en cebollado de Cádiz, o después estilo japonés, unos tataiki, unos sashimi, o sea que hay una variedad tan inmensa que se puede comer en el atún, de todo, porque el atún, como sabéis, es que se come absolutamente todo. Es una pieza que se coge y se come entera. Aquí nos dijo que era el cerdo del mar. Exacto, exacto. Y después también tenemos la oportunidad, para aquellos que quieran conocernos, tenemos unas ofertas gastronómicas hechas a la medida de un menú degustación dentro del Club de Mar, donde pueden degustar casi todos los platos que tenemos dentro de la carta, pero en un menú degustación, a un precio también muy módico, para que eso sea una forma de que después puedan venir y degustar la carta con más tranquilidad. Y recomendarlo también, porque a veces es que eso es una cosa también que juego hasta aquí un papel muy importante, el ser el arma también del restaurante, es que hay gente que, claro, pues viene también mucho extranjero, como no ha definido antes, y que no saben qué elegir, ¿no? ¿Qué me recomendaría? ¿Qué tal? Pues con este plató de degustación, pues probamos un poco de todo y ya sabemos el plato concreto y lo podemos también recomendar, es una buena idea. La idea, desde mi parte de responsabilidad dentro del Grupo Villa Padierna, como director de Alimentación y Bebida, pues es buscar la forma de que en todos los restaurantes haya una diversidad y una variedad para que el cliente que esté con nosotros pueda tener la oportunidad de probar diferentes cosas en diferentes restaurantes durante toda su estancia. De hecho, para un hotel como este, que son 130 habitaciones, tenemos seis restaurantes en pleno rendimiento, pues entonces es algo muy importante y muy especial. No muchos hoteles tan pequeños como este, entre comillas lo de pequeño, pero con 130 habitaciones pueden tener seis sitios donde poder degustar comidas diferentes. La verdad es que espectacular estar aquí, además había hecho algunas mejoras, como hemos podido comprobar este año y bueno, próximamente nosotros que también asistiremos a esta gala tan importante que se hace todos los años, que vienen tantas personalidades de la nobleza, pues aquí estaremos un año más que lo tenéis ya todo ya preparado. Pues, sí, tenemos la gala de la orden militar que ya está próxima, que ya está todo organizado, que asistirán más de 300 personas y es algo fundamental dentro de la Costa del Sol porque todos los años se celebra y todos los años se celebra aquí, en el Club de Mar y si repiten, yo creo que por algo será, porque se van contentos y se van satisfechos. Pues, muchísimas gracias por atendernos y bueno, creo que vamos a pasar, voy a intentar pasar un poco a la cocina para conocer un poquito más de la mano del Chet, esos platos que se elaboran aquí en esta casa con grandes profesionales y que, bueno, pues hay que repetir muchas veces, yo todos los veranos me apunto a venir aquí a hacerte esta entrevista porque me encanta pasar este ratito con vosotros porque es genial, así que muchísimas gracias y enhorabuena por su trayectoria profesional, Jaime. Muchas gracias, muchas gracias, gracias a vosotros. Hablamos ahora con el señor Cristóbal Gómez que es uno de los grandes de la cocina, es un gran chef, ha trabajado en las cocinas más importantes, ha llevado todo lo que es la dorada años atrás y que sigue aquí al pie del cañón en su cocina que me imagino que aquí en su salsa, ¿no Cristóbal? Nunca mejor dicho, ¿no? Es lo que sabemos hacer. Bueno, son muchos años de profesionalidad en el sector de la cocina y bueno, me imagino que en todos esos años ha ido evolucionando y ha cambiado mucho la cocina desde que usted comenzó. ha cambiado bastante, ha cambiado, desde los mismos fogones que cuando yo empecé eran de carbón, pues ya a los de gas y eléctrico y así que hornos de convención, vaya que ha cambiado bastante. Bueno, imagino que también hoy día es mucho más fácil conseguir cualquier producto, ¿no? que pues hace unos años atrás, Que era más complicado. También es más fácil porque, bueno, los medios son mejores, hay más conexión y entonces es más fácil de conseguir los productos. Bueno, ¿cómo viste hoy día la cocina de vanguardia, la cocina tradicional? ¿Cómo valora usted esos cambios? Yo, la cocina de vanguardia está muy bonita, está muy bien, siempre que hay una cocina tradicional detrás que es la base de la cocina. Son los cimientos de ella y entonces a partir de ahí cada uno con su imaginación y sus posibilidades pues hace los platos tan bonitos que se ven en televisión y en revistas. ¿Qué no puede faltar nunca en su cocina? Bueno, en mi cocina hay muchos productos que no pueden faltar. El aceite de oliva, por ejemplo, es imprescindible en mi cocina. Y luego, buenos productos del mar, de la tierra, buenas verduras, buenos pescados y buenas carnes. Bueno, ya está la temporada que me imagino que siempre hay algunos cambios, porque al ser más calor, otras temperaturas, igual el público demanda unos platos más frescos, otro... Yo creo que el arroz que vemos ahí eso es un referente. ¿Cuáles son los platos estrella de esta casa? Hay muchos platos que tienen muchísima gestación, entonces el arroz no puede faltar aquí. Lo que es una sopa fría, un gazpacho, un salmorejo, un ajo blanco, una ensalada, eso no puede faltar porque la playa lo quiere así, ¿no? El calor y eso, y el que se está bañando quiere luego algo fresco. Bueno, Cristal, y además, fijaros que ahora hemos hablado también, previamente, hablábamos del atún, que ahora además son las jornadas, ese atún que viene aquí de las costas de Cádiz, tan maravilloso que tenemos aquí, y bueno, ahora me imagino también que habrá mucha demanda de personas que quieren ese plato concretamente. De hecho, se han puesto varios platos con el atún como protagonista y ahora si quieren le podemos mostrar algunos. Y también es muy importante cuando se va a un restaurante por primera vez, aunque ya se haya venido varias veces, pero lo que es, no sabemos lo que vamos a tomar, pues un menú de estos degustación, que así como que lo probamos todo y bueno, y eso está muy bien. ¿Qué consiste estos platos de degustación? Son los platos de degustación, los mismos platos de la carta, más pequeñitos para que no se cansen y puedan llegar hasta el último. Se pueden probar todos los platos de la carta en pequeñas porciones para que así no se canse, se cansará quizá a lo mejor del tiempo, de la demora del tiempo, pero no por la cantidad. Bueno, Cristóbal, como vemos aquí que ya está, así ha comenzado a preparar un arrocito porque no nos habla del secreto del arroz, que el secreto tiene un buen arroz. Bueno, yo no le encuentro, no le veo que tenga ningún secreto, solamente que se haga un buen fumé, un buen fondo y luego un buen producto, nada más. los pasos del arroz es que se rehogue, como está aquí ya en premio, luego se le meta el pescado que se le va a comer o la carne o lo que sea y el agua justa para que el grano salga suelto y salga entero, que no salga abierto ni salga apelmazado. Bueno, pues sí, creo que hay variedad, ¿verdad?, de arroz, tanto de verdura como de carne, hay de todo y bueno, pues ahora me gustaría que nos hiciera pues algún plato para que veamos un poquito y aprendamos algo, porque aquí siempre se aprende algo, así que de los grandes como es usted, Cristóbal, que para mí es... De todo el mundo, se aprende siempre que se vaya con la gana de aprender algo, porque por humilde que sea una casa, siempre tendrá algo que aportar. Bueno, ¿qué le diría usted a esos nuevos cocineros, a esos chicos jóvenes que empiezan, que incluso se presentan a concursos de gastronomía, ¿qué les diría usted a esos jóvenes que empiezan? Pues yo, lo primero que es un oficio sacrificado, porque cuando todo el mundo esté de vacaciones o de festivo, nosotros somos cuando más trabajamos, que no pierdan la ilusión, que no pierdan las ganas y que cuanto más se trabaja, más suerte se tiene en la vida, así que no, que trabajen mucho, que al final llegará su recompensa. Pues muchísimas gracias, Cristóbal, vamos a ir mirando a ver esa elaboración de ese plato, enhorabuena por su trayectoria profesional, muchísimas gracias por atendernos, porque estamos aquí encantados en el Vigla de Villapadierna, gracias Cristóbal. Gracias a usted y bienvenido, gracias. Esta es la guarnición de un ajo blanco de coco, que lleva una gelatina de coco y un atún ahumado, unos daditos a partes iguales más o menos, y luego lleva la sopa de ajo blanco que vivía aquí, y como no, en la tierra del aceite, unas gotitas de aceite también terminando, terminando, un plato refrescante y bueno para la época. Esto es un lomo de atún que va macerado en una salsa de soja miel, soja miel, lleva unas alcaparras, unos alcaparrones, una brunoa de cebollín, de cebolla fresca y unas alcaparritas picadas. Pues esta es una ensalada que le hemos puesto, en una ensalada de Bawán le hemos puesto Club de Mar porque tiene muchísima aceptación y sale muchísimo, entonces le hemos puesto su nombre, Club de Mar. Esto iría terminado ahora, le digo lo que lleva todo la... esto lleva debajo, lleva como una picada, como si fuese un tartar de tomate, cebolleta fresca y aguacate. Y unos daditos de mango. Con la base, la cama que lleva es una lámina de mango como si fuese un carpaccio. Y la terminamos con una salsita, una vinaigreta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!